Ella es misionera, pero en realidad es una mujer que está dispuesta a entregar todo por los pobres y hace muchas cosas en el norte argentino. De Córdoba a Santiago del Estero, donde estuvo Dominique. Claro, vos imaginate que Teresa, que tiene 78 años, nacida en África. En Cabo Verde, ¿no? En Cabo Verde. Eligió a la Argentina para venir a Misioner. También sí podría haberlo hecho allá, pero su misión, su vocación la sintió en nuestro país. De Córdoba, donde tiene la base, se mueve para el norte. Nos fuimos hasta Santiago del Estero para compartir con ella lo que hace y lo más lindo que tiene su persona. Estamos llegando, la vamos a conocer a Teresa, que hace una tarea espectacular por todo el país. Y está funcionando ahora, está trabajando. Vamos, arriba. Nos vamos a cruzar acá. Hola, Teresa. Hola, tía. Estás cantando. Vamos, te ayudo yo también. A ver, tío. Te esperas, ¿sí? ¿Esto es parte de la rutina de...? Es parte. Sí, para mí es lo que da vida, ¿sabes? ¿Esto es lo que da vida? Me encanta, me encanta. Me encanta trabajar y trabajar como servicio para otro. ¡Guau! Es mi vida. Qué fuerza que tenés vos, tío. Pero gracias a Dios. ¡Fuerza física! ¡Vamos! Fulmán, fulmán. Fulmán, fulmán. ¿Cómo le va? Tanto tiempo. Chocolate. Qué lindo fueguito ese. Sí, calentito. A ver. ¿Vos servís en un lado? Dale, yo voy a este lado. Pues sí. ¿Chocolate? A ver, choco, choco, chocolate. ¿Quién más para este jovencito? A ver, ¿quién quiere chocolate? Yo no hablo tanto de pobres, porque la gente que visitamos no son pobres, son muy ricos en valores. Yo amo a gente muy herida por la pobreza. Entonces, yo amo a la gente y vengo muy contenta. Vendo chocolate por una sonrisa. Es más lo que recibimos, lo que llevamos, que lo que traemos. Porque lo que traemos, ellos dentro de un mes se les acaba todo. En cambio, lo que llevamos... ¿Qué te llevas? Yo llevo, por ejemplo, la sonrisa del niño. Llevo la simplicidad de la gente, la generosidad, la apertura. Teresa, ¿vos dónde naciste? Yo nací en la ciudad del Cabo Verde. ¿Que pertenece al continente africano? Pertenece al continente africano. En África debe haber también un montón de situaciones de gente herida. ¿Por qué venir a la Argentina? Para Dios no hay... No hay fronteras. No hay fronteras. No. Para Dios no hay fronteras. El mío ya dejó de ser Cabo Verde. El mío es donde estoy. Cada vez que vos venís a un lugar, a un pueblo, a una comunidad, no venís sola. Venís con un batallón de acompañantes, camiones, camionetas, containers. ¿Con quién venís? Es con el Grupo Misioneros de la Salud. Es el Grupo Misión Sanitaria. Y vienen médicos, enfermeros, odontólogos. 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 Pediatras. De todo. Sobre todo. Imagino mucho pediatra, odontólogos. Sí, sí, sí. ¿Esta es la farmacia? Esa es la farmacia. Y vienen a buscar medicamento acá. Todo con receta médica. ¿El medicamento? Llaman y avisan. A ver, permiso, chicas. Permiso. Esto tenemos enfermería. Sí. La señora haciéndole control. Control clínico le estamos haciendo. Aquí es verdadera sala. Hola. ¿Están atendiendo? Estamos a full atendiendo. Y acá venimos a lo de Doña Kiko. Y venimos a visitarle, a conversar con ella. Un poquito de alegría. Sí. A darle la esperanza y que sepan. Porque a veces te dicen, no importa que traiga algo o no traiga. Pero que ustedes sepan que nosotros existimos. Doña Kiko. ¿Cómo habla? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Eh? No te acordás de mí. ¿No te acordás más de mí? ¿Ya te olvidaste? Un beso. Un beso. ¿Y cuántos chicos tienen? Seis. Seis. ¿Seis chicos? Sí, seis. ¿Y te gusta que vengan acá a visitar? Que venga Tere? Sí. ¿Sí? Sí, ¿no? Los chicos tienen que usar zapatos, ¿no? Sí. Necesitan calzado. Pues los veo de calza. ¿Qué dices conmigo a buscar zapatitos? ¿Vamos a buscar zapatitos? ¿Vamos a buscar zapatitos? ¿Vamos? 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 Después te traemos. ¿Sabes leer algo en la Biblia? ¿Eh? No sabes leer. No sabes leer. Tomá. Tomá, pon la mano así. Tomá. ¿Vos, mamita? Sí, sí sabe. Dale. Entonces, ya. Vení a leer. Leí este título aquí. Leí fuerte para que todo el mundo lo escuche. Ven. Ven conmigo, ¿ah? Va. Vení. Vení. Bueno, leelo. Entonces leí detrás del muro. Vale. Dale. Te ayudo, querés, querés que le decimos juntas, ah, si me pusiera los lentes, dice, los pro, los proyectos de Pablo, viste, viste, eh, acá dice, el motín, el motín, de los, los febres de LF, eso sí lee, sí que lee, entonces te la regalo, vos lo vas a leer a todos tus hermanos, ¿está bien? Mira, un beso, págame, porque yo siempre vendo, soy más roñosa que existe, no regalo nada, ahora vendo por un beso, dame un beso, eso, muah, otro, otro, porque ustedes son generosos, dame dos besos. ¿Cómo terminas el día con la mezcla? Dolor, pero la otra parte es la alegría que la niña llevó a leer. Entonces a mí, me colgan, ¿por qué? Pueden ellos vivir así, ¿por qué? Me pregunto, ¿por qué? Vos no sabés lo que es trabajar con niños, no te envejecen nunca. No, esto no quiero preguntar ni cuánto tenés, porque... No, no tengo, no tengo... No, no voy a preguntar. ¿Por qué? Por las dudas. Tengo 90 años, la mentira. Ni una arruga tenés, ¿eh? No, no, no. Estás joven, y parece que debe ser producto de todo esto que hacés. Como me dicen, me dicen que... ¿Cómo se dice para sacar arrugas? Botox. Botox. Ah, botox, no, hice boto, le dije. Boto y pobreza, castigado. Mira qué bien, este es el único que te deja bien. Sí, que me da bien. Realmente me siento re bien. ¿Y vos en algún momento, Teres, sentís que haces patria con esto? Y patria, para mí la patria, lo que hace patria es la gente. Entonces yo pienso que cada persona que vos atendés está haciendo patria. El mejor capital de un país es el capital humano. Yo lo más lindo que me llevo es haberte conocido, así que te quiero dar un beso. Sí, yo también, por no ver a los santiagueños, dos besos. A los santiagueños, gracias. Gracias. Verte, conocerte directamente, no solo detrás de la tele, para mí es una ganancia. Gracias. Qué lindo verlas juntas, ¿no? Les pasó lo mismo ver a Teresa con Dominique. Y qué lindo encuentro. Qué grande esta mujer que va desde Córdoba, por supuesto de Cabo Verde a Córdoba, y de Córdoba a Santiago del Estero, uno de los lugares más pobres de la Argentina. Pobres, pobres, pobres. Sí, una gran cantidad de gente que tiene necesidad de que lo ayuden. Y lo ayuden no solamente llevando ropa, comida o medicina, médicos como lleva Teresa, sino con esa sonrisa, con esa actitud, con esas ganas, con ese abrazo y ese amor que siente por la gente. Me parece que Teresa hoy es todo.